Hey muchachos, otras estamos por acá Andando un ratico Bien bacano Les voy a mostrar una cosa Que me parece Muy genial Para que se lo vayan pillando Si en ese camión Que hay Rich 6 Listo Esas son las nuevas camionetas que Uteco Mobility Va a traer acá a Colombia Seguramente Vamos a coger esto acá Y vamos Vamos en una Honda Navi Que elegancia Esta gente, pues obviamente Yo no sé mucho del tema Uteco Mobility Que cuando van a entrar en los carros Como si uno quiere filmar Vamos a darle Oiga, una camioneta No dice ahí que es 4x4 Pero dice Esto parece como eléctrico Me imagino yo Ay, ay, ay Con rines de lujo Es una camioneta eléctrica Voy a investigar Y les ponga ahí una foto bien bacana Listo Vamos en Honda Navi Que elegancia Quien sabe que ir a pasar Con las camionetas Acá en Colombia Están tirando duro El tema eléctrico Me voy a investigar Y se los mando Ay, ay, ay Adiós 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 Adiós